Hola, yo soy Dinizio y te traigo este maquillaje de una Catrina en tonos fuchsia y morado. Si quieres ver como la hice y te gustaría aprender a hacerla, acompáñame a verla. Voy a empezar con un delineador blanco. Voy a marcar las cavidades de los ojos, pulgado a la ceja. Para que mi Catrina me dure mucho tiempo voy a tomar un primer, este es de la marca TNGO y lo voy a poner sobre el rostro. Voy a tomar un corrector blanco y lo voy a poner apreciando toda la cara. Con una brocha gordita voy a empezar a combinar bien el corrector. Voy a tomar un acuacolor y lo voy a empezar a trabajar hacia abajo. Estoy trabajando con una brocha sintética de pelo más suelto. Voy a tomar un polvo traslúcido. Puedes ocupar un talco o maicena para sellar todo y que no se te mueva. Voy a tomar un yomo negro y lo voy a aplicar en toda esta parte del ojo. Lo voy a ir difuminando poco a poco, como que vea la luna del agua. Voy a tomar este jumbo de LA en el tono Tropical Bliss y lo voy a poner en esta parte. Voy a tomar un pigmento en tono rosa y lo voy a concentrar en esta parte y en las esquinas del ojo voy a poner este que es un tono morado. Lo voy a poner en tono rosa en esta parte y lo voy a poner en unos colores para integrarlos. Como vi que el color rosita casi no se nota voy a tomar esta sombra que es Fuchsia y lo voy a aplicar encima. Infuminando bien voy a tomar un pigmento negro y lo voy a poner encima de la ceja. Voy a tomar la sombra morada o pigmento morado y voy a empezar a elegir el contorno. Voy a tomar la sombra Fuchsia y lo voy a aplicar encima de la ceja. Voy a estar trabajando con el tejuelas, esta vez en tono morado y esta vez en tono Fuchsia. Las voy a estar pegando con pegamento para pestañas, las voy a estar intercalando. Tienes que tener paciencia porque es algo tardado estar pegando la ventajuela para darle un brillo. Voy a poner este glitter que es el 27 de la marca Bisú que es un moradito. Y lo voy a empezar a poner a toques. Arriba le voy a poner este que es el 24 de Bisú que también es un glitter pero este es un poco más rosa. Voy a hacer un delineado. Voy a tomar un acuacolor negro y un brochono fino. Y bien tu es hora suya. No te lo dame. Música 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 Voy a tomar una piedrita decorativa en tono morado y lo voy a poner aquí donde empieza la tele se va a hacer los detalles Voy a tomar un derrededor y lo voy a poner en la silla y lo que marqué Voy a marcar la nariz Voy a marcar la nariz Voy a poner la boca Con una sombra negra voy a empezar a marcar la nariz y lo voy a empezar a definir hacia abajo ¡Gracias! 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 Bueno, pues así es como quedaría este maquillaje Ahora hice un reloj con unas flores de papel Espero que te haya gustado y te gustó, por favor, ya sabes comparte el video, dale like y nos vemos en otro video ¡Bye! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!